Como todas las otras temporadas, cada capítulo de esta cuarta temporada de Rick and Morty tuvo un montón de detalles escondidos, referencias y prefiguraciones que te expondré en este persisto momento. Son un chingo, así que empecemos de una vez. El primer capítulo se titula Edge of Tom Morty, Rick Die Repeat, lo cual es una referencia de la película protagonizada por Tom Cruise que se llama Edge of Tomorrow Live Die Repeat. Es una película en la que el protagonista debe morir muchas veces, reviviendo una y otra vez en un bucle hasta encontrar la respuesta a cómo resolver el problema que acaba con él y con toda la humanidad. Una trama similar a la que vivieron Rick y Morty en este capítulo. Una de las mayores peculiaridades del garage donde Rick trabaja es que posee una caja con el nombre Cosas de Viaje en el Tiempo. Esta caja ha estado en este estante en todas las temporadas, pero lo que quizá no notaste es que en este capítulo el nombre de dicha caja cambió según en qué mundo se encontrara Rick, por lo que la caja se llegó a llamar Cosas Fascistas de Viaje en el Tiempo y Cosas Abejorras de Viaje en el Tiempo. Si te parecieron extrañas todas las escenas con el Morty fascista, es porque este Morty representó a todos los fans que dicen que Rick y Morty deberían dejar de adentrarse en temas políticos y solo enfocarse en las aventuras de estos dos personajes. Es por esto que el Morty fascista dice cosas como Cada vez que Rick reaparece en una realidad distinta, uno podía ver un par más de Rick semidesarrollados a un lado. Estos Ricks cambiaban dependiendo de la realidad en la que se encontraba, tomando una especie de forma de feto cuyo parentesco se aproxima al tipo de humano que veríamos en dicha realidad. Pasando a la historia de Morty, podemos ver que en el pizarrón de clases hay varias referencias sexuales escritas. En el lado izquierdo el profesor escribió un trasero más un trasero igual a dos traseros, y en la parte derecha podemos ver la figura de un miembro viril masculino puesto de forma no tan despistada. Además, en la parte superior derecha podemos notar que está escrito el nombre de Morty debajo de la palabra detención. Cuando el bully que amenaza a Morty le dice que, solo si los eventos de la película de Coco son reales, es una obvia referencia a la película Coco de 2017, en donde un niño mexicano visita la tierra de los muertos. Este mismo bully le dice a Morty la frase francesa que ves en pantalla. Estas palabras en francés hacen referencia a un hecho que ya ocurrió para el momento en que las personas afectadas se dan cuenta de ello, una referencia muy acorde a la trama que estaba viviendo Morty en este capítulo. Continuando con los bullies, uno de los amigos del bully principal que intenta apalear a Morty, hace referencia al bully Randall de la serie Recreo, tiene un enorme parecido tanto en los ojos como en el cabello. Uno de los soldados que llegan para intentar detener a Morty en su descenso a la locura, dice que tienen una situación de tipo Akira. Esta es una obvia referencia a la película animada japonesa Akira de 1988, la cual es una estupenda película post-apocalíptica que es considerada un clásico y que yo personalmente te recomiendo mucho. Una muerte que no apareció gráficamente en el episodio, fue la de la juez que le otorgó la libertad a Morty después de que este matara a 13 personas. Morty fingió estar hablando por su esposo, quien había fallecido. Después, mientras una reportera narraba una nota sobre Morty, debajo podemos ver la noticia de que la juez que le dio la libertad se había suicidado. A esta noticia se le agregó el comentario, como haya sido, no debió haber creído en fantasmas. En esta toma del episodio, podemos ver un anuncio de un videojuego llamado Troven Salva el Universo, el cual es un videojuego que sí existe en la vida real, y que salió a principios de este año con la premisa, tus perros han sido secuestrados por un pájaro lunático llamado Glorkon, que los tiene cautivos en la cavidad de sus ojos y está usando la esencia de su vida para destruir el universo. Un nuevo misterio que se puso sobre la mesa en este episodio, fue porque lo primero que buscó Rick cuando descubrió que Morty había esculcado sus cosas, fue una caja de juguetes Goblins. Los Goblins fueron unos juguetes distribuidos por Mattel en 1987, los cuales tienen formas de criaturas locas. Inmediatamente después de la escena anterior, Rick se emputa porque descubre que Morty se llevó todas sus cajas de Mizzix, y que solo le dejó las cajas de la marca Kirkland. Al invocar al Mizzix, vemos que aparece un Mizzix de menor calidad, desaliñado y sin una buena actitud de servicio. Esta marca, Kirkland, hace referencia a una marca estadounidense de nombre Costco, la cual vende todo tipo de cosas, pero con una calidad inferior a los productos de marcas reconocidas. Hay una escena muy divertida en la que Rick le dice a su yo holograma que no le diga que tomó conciencia e intentó tomar el control. El Rick holograma le responde que es una acusación racista de estilo Isaac Asimov de mierda. Esto es gracioso porque es una obvia referencia a Isaac Asimov, el autor del libro Yo Robot, y otras obras de ciencia ficción en las que las máquinas intentan dominar el mundo. Hay también muchas referencias en las posibles muertes que Morty vio gracias a los cristales. En una, Morty se ve a sí mismo cayendo de una escalera, una muerte similar a la que tuvo en un videojuego en un capítulo anterior donde jugaba a vivir la vida de otra persona. Hay una escena de Morty cayendo en un acantilado, que fue una excelente prefiguración de la escena inicial del cuarto episodio de esta misma temporada, en la que Morty se encuentra escalando un risco sin ningún tipo de protección o precaución. En otro presagio de su muerte, se ve a sí mismo acondicionando un auto y luego muriendo por un tronco que atraviesa el vidrio y le destroza la cabeza. Una escena similar a una de las muertes de la película Destino Final, la cual tiene una trama muy similar a la de Morty en este capítulo, ya que en esa serie de películas, siempre existe un personaje que es capaz de predecir cómo morirán las personas. En otra escena, vemos a Morty abriendo una muñeca rusa y muriendo por una granada que encuentra dentro. Esta es una referencia a la serie Muñeca Rusa de Netflix, la cual tiene una trama de morir y revivir, muy similar a la historia que tiene Rick en este capítulo. En otro presagio, vemos al bully del episodio aplastando el cráneo de Morty como hizo la montaña al matar a Obrien y Martel en la serie Juego de Dronos. En otra escena, vemos a Morty asomándose por una malla para luego ser calcinado vivo. Esta es una obvia referencia a la famosa escena en la que Sarah Connor, de la saga Terminator, sueña que muere de esta misma manera. Durante la trama de este episodio, vemos que Morty se niega a resucitar a Rick, por lo que varios hologramas de Rick intentan hacerlo cambiar de opinión con un montón de letreros. Sin embargo, algo que quizá no notaste, es que uno de estos Rick sostiene un letrero que decía Legalícenla, junto a una imagen muy clara sobre qué estaba hablando. Una referencia más de la que no estoy tan seguro, es del bully principal de este episodio, el cual luce bastante parecido a Billy de la serie Stranger Things. ¿Tú qué crees? De igual manera, si crees que hay algún detalle que se me pasó a mencionar, déjalo en los comentarios, suscríbete y dale a la campanita si no lo has hecho, y dale like a este video si te gustaría que hiciera más análisis de referencias y prefiguraciones de los demás capítulos de esta temporada. Te dejo también otros videos que podrían interesarte, que estés bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!